Un círculo de misterio rodea la desaparición de otra madre hispana en California que fue reportada como desaparecida por su esposo. Y como nos cuenta Salvador Durán, la policía está pidiendo ahora la ayuda de la comunidad. Los detectives de Santa Ana siguen interrogando a todo aquel que haya tenido contacto con Claudia Lisset Reyes, una joven madre de 21 años de edad que desapareció sin dejar rastro alguno desde el pasado 7 de mayo, cuando supuestamente su esposo la llevó de su apartamento a un restaurante para que ella fuera a bailar con unas amigas. Queremos hablar con personas, especialmente personas que se juntaban con ella, fueron a bailar con ella, especialmente esa noche. El marido de Claudia no hizo el reporte a la policía inmediatamente. No fue hasta cuatro días después de que su esposa había desaparecido. En el vecindario, las amigas de la joven madre, les cuesta creer la versión del esposo, porque describen a Claudia como responsable e inseparable de su hijo de cuatro años. Yo estoy segura que ella es una buena madre, que no sé qué pasó, pero algo, un misterio, algo pasó. Confirmamos también con los detectives que la pareja tenía problemas matrimoniales y que oficiales de la policía habían respondido a múltiples llamadas por incidentes en el hogar en el pasado. Sin embargo, según la policía, no existen pruebas hasta el momento que él tenga que ver con la desaparición de la mujer. El esposo ahorita no es sospechoso, pero tenemos preguntas que ojalá él nos pueda ayudar para ver si podemos saber dónde está Claudia. Alguna vez ella me comentó que tenía problemas con su esposo, pero fue todo lo que me dijo. Claudia también mantenía comunicación constante con su familia en El Salvador, pero desde el día que desapareció, nadie sabe nada sobre su paradero. Por el momento, el pequeño hijo de la pareja se encuentra bajo la custodia del padre, quien hasta el momento ha estado cooperando con las autoridades en su investigación. En Santa Ana, California, Salvador Durán.